¡Venganlo otra vez y estamos en un Foutrack! Ok, vamos a escoger aquí a Pablo Hoy siempre me sale ese tipo No sé, y no sé ¡Utra leyenda más! Y nos fuimos a Cristian Tello Vamos Y vamos a seguir Creo que a Ramírez Si no me equivoco, Ramírez se va a la Liga China, creo Y vamos a seguir Javi Fuegos Muy bien, Javi Fuego Y en esta, muy bien Y en esta cosita Bueno, vamos a seguir Haciendo el Foutrack Toño ¡Por Dios! ¡Por Dios! Y vamos a seguir Naldo, aquí Tani Alves Y aquí Hugo Lloris Por último Sí, sin químicos Así Vamos a seguir Con dos leyendas Estamos con dos leyendas Esto para mí es mucho Con dos leyendas Primera vez que me salen Dos leyendas Creo en el canal No, no Creo que me han salido más veces Pero no importa Vamos a seguir Vamos a seguir Haciendo el Foutrack Cristiano Ronaldo Cristiano Cristiano Vamos a seguir Y tenemos Leyendas Y tenemos Leyendas Cosí 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 Vamos a seguir Haciendo el Foutrack Y esta vez Nos sale B.A.U.M.E. Hasta el momento Me faltaría solamente Un portero De España Y tendríamos 100 de química Que me paren De salir Laterales Porque quiero Un portero Ok Y voy a seguir Abriendo sobre Hasta que me salga Un Y me sale Cristiano Pero no es portero Ahora me tiene que salir Portero La última No Ya No tenemos 100 de química Pero para Tener 100 de química Tenemos que tenerla así Después de este corte Les diría Cómo quedaría El club Consciente Química Ya Les digo Cómo quedó La cosa Y Quedó Consciente Química Pero lo malo Como ven No se ve Cristiano Ronaldo Cierto Pues Si está Cristiano Ronaldo Pero de portero Por primera vez Cristiano Va a ser portero En su vida En su vida Y esto Ha sido todo Y Quiero pedirle Las gracias a todos Por ser Parte de esto Y Adiós